El cielo proclama la gloria de Dios, regó en el firmamento la obra de sus manos. El cielo proclama la gloria de Dios, regó en el firmamento la obra de sus manos. A toda la tierra le alcanza su perdón, y hasta los límites de los que su lenguaje a él le ha puesto su tierra al sol, exhalé como el esposo de su alto pan. El cielo proclama la gloria de Dios, regó en el firmamento la obra de sus manos. La ley del Señor es prefecta, y en el firmamento la obra de sus manos. El cielo proclama la gloria de Dios, regó en el firmamento la obra de sus manos. El cielo proclama la gloria de Dios, y en el firmamento la obra de sus manos. El cielo proclama la gloria de Dios, regó en el firmamento la obra de sus manos. El cielo proclama la gloria de Dios, regó en el firmamento la obra de sus manos. El cielo proclama la gloria de Dios, regó en el firmamento la gloria de Dios, Gracias.